Marta Riesco está intentando sobrellevar de la mejor manera posible la confirmación de su despido. La productora de Ana Rosa decidió prescindir de sus servicios de manera definitiva, y la novia de Antonio David ya no forma parte de Mediaset. Marta sufrió un bajón anímico considerable, y tachó de injusto la decisión de los directivos anunciando medidas legales. Un disgusto que se suma a la vida de Marta Riesco, que se encuentra atravesando su peor racha profesional. Para poder superarla se ha refugiado en su familia, especialmente en sus padres con los que comparte grandes momentos. Si hace unos días publicó una imagen con su padre, ahora le ha tocado el turno a su madre en un día muy especial para ella. Marta Riesco necesita más que nunca el apoyo de los suyos tras confirmarse que ha sido despedida de Telecinco. Pocos días después de recibir el alta médica tras su encontronazo con Cristina Porta, la periodista era despedida de manera definitiva. Su vida se vino abajo y su entorno no tardó en salir en su ayuda. Primero fue Antonio David con una llamada en directo en su canal de Twitch que creó controversia, y ahora le ha tocado el turno a María Jesús. Marta ha querido compartir con sus seguidores una foto de ella con motivo de su 60 cumpleaños. Orgullosa de la madre que tiene, Riesco se deshace en halagos y reconoce lo mal que se lo ha hecho pasar este último año. Feliz cumpleaños a la mujer más indestructible que conozco, mi mami. Te quiero, escribe junto a una foto de ella. La reportera ha decidido dejar las penas atrás, y compartir este día tan especial junto a María Jesús. Tal y como ha explicado en sus stories, está muy agradecida por todo lo que ha hecho por ella en este tiempo y le tiene varias cosas preparadas. Un sinfín de momentos y sorpresas para un día entre la cumpleañera y su hija. Riesco es consciente de que María Jesús lo ha pasado muy mal viendo a su hija sufrir y quiere honrarle por su cumpleaños. Primero se la ha llevado a un salón de belleza donde la cumpleañera ha sido agasajada con toda clase de aceites y cuidados. Después se irán juntas a disfrutar de una agradable comida en un conocido restaurante de Madrid. Lo cierto es que entre Marta Riesco y María Jesús se produjo un distanciamiento coincidiendo con su relación con Antonio David. Ella no aceptó que se hubiera enamorado del ex guardia civil, y le advirtió de lo que podría ocurrir. Si recordamos la primera vez que Riesco tuvo que coger la baja por problemas de salud mental, su madre fue la primera en pronunciarse. Aunque la apoyó públicamente, cuando le preguntaban sobre Antonio David su rostro se volvía serio y evitaba pronunciarse sobre él. Tiempo después, se supo que no le gustaba el ex guardia civil como yerno, es más, se comentó que hubieran deseado que nada de esto hubiera pasado. Aunque Marta lo negó, en sus últimos stories sí que ha confesado cómo le afectó su relación a su familia. Ahora parece que todo eso forma parte del pasado y que, por fin, María Jesús ha comprendido que su hija es feliz junto al malagueño. Aunque esto le haya acabado afectando a su trabajo, confía en que Marta sabrá salir adelante. Sobre todo si es con la ayuda de su familia en la que se ha volcado en este último año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!